Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris con Dishonored Y estamos justamente para ayudar a nuestro colega y hacer Este está acabado, no le quedan ganas de luchar Vale, estos van a irse de ahí Creo Es lógico que se oculten en las sombras En una pelea de verdad no son nada Bueno Quizá merezca la pena comprobarlo What the fuck? ¿Por qué no le he dado? Joder, ¿qué pasa? Sé que estás ahí Venga, una bruza He gastado una tontamente, pero bueno, no pasa nada Vale, virotes no puedo ¿Este es un dardan estésico? Dime que sí Sí ¿Artefacto? Por favor, registre este artefacto cobalístico Lo llevaba uno de los hombres de Dauz de la zona de entrenamiento del edificio de comercio En la sede temporal hay una caja destinada a guardar objetos de esta naturaleza Depósitala en ella donde crear una entrada en el diario Vale, vamos a mirar Agua apetitosa Espiritosa Beber agua corriente permite recuperar una pequeña cantidad de maná Esto a lo mejor me viene bien, eh Esta angula más rápido Eso, vamos Algo más de salud Uff Están todavía más salud Toda la anonina tarda un poco más en agotarse Mueves la espada ligeramente más rápido Vamos para allá Es que si puedo beber tranquilamente y tal Vale Vamos a quitarle Hostia Ah, no, no No son doradas Si me gusta Largo Venga Adiós Vale Ahora tengo que irme Allí arriba Decano Ume Y hay bastante gente ahí arriba, eh Esto es un Una salud de Sokolov Vale Ahora mismo no me viene para nada Bien cogérmela Vale, realmente eso en Latinoamérica hubiera sonado realmente mal Bueno, Latinoamérica hay en cualquier lado Opa, que no Que Tengo que irme por aquí What the fuck A ver Por aquí Por aquí no hay gente ¿Dónde están estos pringados? Ah, a lo mejor tengo que irme desde fuera Ah, no, por aquí Es verdad Es verdad, es verdad Vale Vale Nope A ver Que me ha sonado la alarma Para publicar un vídeo Y creo que se me va a ir la hora Hijo puta Hijo puta Que justo, eh Ala, uno menos Vale Por ahí hay otro Que si viene para acá Va a ver a este O puede que no A ver que hace Venga, otro menos Pero a este me lo engancho Y lo meto Aquí Ya sé, también Aquí ¿Por qué la ha tirado? No lo sé Ué, ué, ué ¿Para dónde vas a ir? ¿Vamos a venir para acá? Joder Joder, que putada, tío Voy a mirar a ver Aquí que hay La mina fulminante No puedo ¿Por qué? Ah, la fulminante Vale, vale Hay mucha peña aquí, eh No me gusta nada esto Vale Ahora creo que podría hacer algo Espero que no me pille aquí, eh Bueno, y el otro Viene por ahí Mierda, mierda, mierda No me ves No me ves Vaya, hombre Qué casualidad Uh, que no me había pispado De cómo era Es tan putamente absurdo Ese tío ¿Ese tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué se ha caído? Eso es un normal Ay, qué tonto Por Dios Me alegro Eso es el que no tiene Parkinson Vale Vale, ese está por ahí Mirad por todas partes Joder Dejad de venir Por Dios Sí Toma Sal y entrégate Tú la cercana Mis hombres están interrogando A los cautivos Y esperaremos obtener información Hemos cogido al enemigo Por sorpresa Y obtener una victoria aplastante Planear un asalto Coordinado A mayor escala No es necesario Creo que Dow Se dejará ver Y que en breve Estará en bajo custodia Si te mato Ah, no Tú estás muerto Ah, bien Bien Se ha cargado A mis A mis aliados Qué puto roto Está esa mierda Tío La puta mina Es que Tres hostias Se las llevan Si o si, macho Qué guapo Despierta Que se han puesto Todos a echarse Una siesta Déjalos Tronco Eres más plasta Ya lo sé Sé que lo sabes Sé que lo sabes Sé que soy un pesado Pero Vale, vale, vale Hola, buenas No, tranquilo Tranquilo Yo ya me iba Es que tengo una velocidad Para hacer las cosas Estas Vale Qué pesado Por amor de Dios Joder Por si acaso En el trayecto Se da la vuelta A tomar por culo La moneda Tú asesino Vale Mi asesino O un O un compañero mío Que es asesino Porque no es lo mismo No me toxica ya Vale, vamos a quitar esto Voy a leer mi propio diario Ponemos a los huevos Vale Aquí está la emperatriz Que me ungí mucha peña Oh, dardos A estésicos Vale Ah, vale Que me está hablando Sobre esto Vale, vale Vale, oh Fulminantes No, tío Qué pesado Con fulmina la gente Mira, te ven Se convierte en ceniza A morir Vitalidad Vale Regenero más salud O Eh, aquí hay un dardo Bueno, un virote Llamamosle virote Por si acaso Vale Y no hay nada más, ¿no? Vale Pues tengo que irme con mi asesino Que técnicamente Es que Dice asesino En vez de Compañero De Compañero O algo así Dice asesino Y se queda tan ancho El hijo de puta Vale, vamos por aquí Ya no debería haber nadie Pero siempre que digo eso Al final Hay alguien Siempre Vale, vamos a Pero vamos a ver Vale Vale, vale, vale O sea, me tengo que venir por aquí Solo puedo salirme por aquí En serio Vamos a subirnos aquí Que creo que hay algo Oh, remedio de Piero Fácil Necesino esta por aquí Vengo por aquí Oh, qué putada, tío Uff, qué susto me ha dado esa Vale Vale, vale, vale A ver cómo hago esto Sin matarme Podría bajar por aquí Fácilmente, ¿sabes? Que no es para Que es algo inteligente Que puedes hacer algo En tu puñetera vida Rudex Vale, vamos a intentar No me hago daño Perfecto Y como aquí Me he ventilado Dios Pues entonces Perfecto Y me asesino Supuestamente Si estuviesen todos estos Se los cargaría Ella Porque supongo Que es Billy La ¿Quién es esta, no? Cojones Ahí lo llevas Venganza Capturad a todos Los que podáis Sus planes Han fracasado Y ya está Hola, colegas Quiero un informe El decano Que encabezó El ataque Contra nosotros Ha muerto No me digas Los decanos Marchan sobre el barrio Negado Están planeando Atacarnos Ese decano Him Contravino las órdenes Y se adelantó Los nuestros Los que liberaste Lograron poner en fuga A los demás fanáticos Hemos recuperado Este lugar Me alegro Bien hecho, chicos Bien hecho Nos encontraron Los malditos decanos Es culpa mía Le dije a la isla Donde nos escondíamos Te voy a meter un bofetón Quería que me volviera Contra ti Has sido tú Pero no puedo hacerlo Eres incútil No tenías más Que rebanarle El pescuezo Se merece algo mejor Fui una idiota Por hacerte caso Ya te has decidido Entonces Te voy a matar Hija de puta Su traición Habría sido gloriosa Pero en cualquier caso Las brujas de Brickmore Acabarán contigo Ese es el siguiente DLC Tiene una cara muy rara No me gusta De la isla contacto Con los decanos Pensé Que entre los tres Te tendríamos a nuestra merced Confiaba en ti En esos fanáticos El decano Yop Supongo que ya sabréis lo que voy a hacer Supongo que ya sabréis lo que voy a hacer Deja la ciudad Fuera de mi vista Billy Te perdono la vida No quiero matarla Joder No No sé ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me Me he perdido algo A los ocho años Billy Ler Quería ser capitana De un barco Desde el momento En que te conoció No ha querido más Que ser una asesina Te observó Aprendió de ti Y entonces Te vio perder el control Y decidió Ocupar tu lugar Y ahora Renquea Hacia las afueras Pagará a un contrabandista Para saltarse la cuarentena Se vigilará un tiempo En busca de indicios De la peste Poco a poco Se disiparán el miedo Y el dolor Que te calan Hasta los huesos En Dunwall Se buscará un nuevo nombre Y dará nuevo uso A sus habilidades Espero que no venga Hacia mí otra vez En que Dunwall Quede reducida a cenizas Un rincón del imperio Aún conocerá tu historia Dao Asesino de una emperatriz Dao El que perdonó la vida A quien lo traicionó Ya, es bastante curioso eso No lo había pensado Yo muy bien eso Da igual, da igual Lo hubiera perdonado igual Vale Le has perdonado la vida Habilitado Lark Has rescatado a todos Tus asesinos Y has eliminado a todos Los decanos armados Con cajas de música Que gilipollez Claro Enemigos eliminados Dos Personas inconscientes O cadáveres descubiertos Doce Eliminados Creo que es que Me los he cargado En plan Zaska y muerto Creo Me he cargado Al home este No has matado a nadie Es que no Nunca lo consigo Ya hemos hecho el DLC ¿DLC ya está? ¿Ya está hecho el DLC? Supongo que sí, ¿no? O sea, el siguiente Mira Joder, macho Mira Este tiene Ahí El dardo anestésico O el virote anestésico Como pueden llamarlo Pues Me ha gustado Bastante este DLC Yo creo que En el siguiente DLC Creo que cogemos A Dauz O a lo mejor Cogemos a la Chavala esta No lo sé Ah, mira El fulminante Esa lámina fulminante Que revienta Sí o sí Aquí ¿Qué tenemos? ¿Por qué ha salido? ¿Qué coño? La granada tóxica Ah, vale Estaban tosiendo Bueno, pues El DLC ha estado Bastante bien Hemos estado desde Porque Billy no estaba Cuando fuimos con Corvo Es decir Que técnicamente Corvo saldrá Después de los DLC Porque técnicamente Teníamos la opción De matar a Dauz Y si no matamos a Dauz Bueno, si matásemos a Dauz Mira, eso es La habilidad del asesino Que nunca he utilizado La habilidad En la historia principal Si matabas a Dauz Pues Si esto es después de todo Después de ¿Cómo se llama? Me saldrá el nombre No, si Intento recordarlo Si esto es después de La mis De todo de lo de Joder Después de la Historia principal De Corvo Pues no tiene sentido Porque nos hemos cargado A Dauz Pero creo que Esto es antes O sea Cuando matas a la emperatriz En el transcurso En el que Corvo Va hacia Los Boyle Los hermanos Del Del tío este Que era un Mionetis Y de todos Mientras estaba Dauz Haciendo todo esto Y esperaría Y yo creo que Espera su muerte Porque No sé Yo creo que En el siguiente En el siguiente DLC Que son las brujas De Brixton O algo así Creo que es Es el La continuación De este DLC Y aún así Antes de que Corvo Fuese a por Dauz ¿Por qué? Porque cuando vas Hacia Hacia el este Hacia Saldrá el nombre Cuando vas Hacia Hacia La El sitio Donde está Dauz No te encuentras A ningún decano Es decir O sea Esto estaba ahí Y ya está Y supongo que Las brujas De Lo de la El DLC De las brujas Es Cuando ya Te cargas a las brujas Será que te las cargas Porque Si o si Te las vas a tener que cargar O neutralizar Para siempre O sea Quitándoles la magia O vete tú a saber qué Y ya se verá No me gusta esto De que el DLC Te lo deje Totalmente a medias Es como Gracias por decirme Que hay otro DLC He pagado No sé cuánto Pasta por tener el DLC Y voy a tener que comprarme el otro Vale Si Me lo conseguí Con unas rebajas El El Dishonored Con todos los DLCs Pero Pensando En Manera de que A lo mejor Alguien se ha comprado Los DLCs Uno por uno Imaginaros La putada que tiene que ser Porque el primer DLC No cuenta nada de la historia Es Todos retos Y no sé Lo veo una gilipollez Le he quitado ya los créditos Y Y se acabó A ver Que tal va esto Vale Ya hemos hecho esto Vamos a volver al menú principal Si Mira el corvo Hace cuándo Que no vemos al corvo Madre mía Y las misiones Es Las brujas De Brickmore Brickmore No Brickstone No sé Pues en el siguiente capítulo Ahora Nos enfrentaremos a Bueno Empezaremos Este DLC Muchas gracias Bueno Si es Si es Un DLC de historia Si no Creo que no Muchas gracias por haberme visto Espero que hayas disfrutado muchísimo De este capítulo Y de Este DLC Que nunca está de más Y Un poco más que decir De Brickmore Witches Muchas gracias por haberme visto Recordad que esto es gratis Así que abrochad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós